Viajeros, viajeros, estoy feliz de haber venido acá al departamento de Lambayeque esto es Chiclayo, hay un parque espectacular al estilo griego mira tan bonito, este parque dice arriba, dice heroica ciudad de Chiclayo pero se llama el parque de las musas, ya este parque fue inaugurado en el año de 1995 para que tú lo conozcas y vengas a conocer, solamente está a cuatro cuadras de la plaza central bienvenido viajero a conocer, esto es una maravilla, este es el parque de las musas acá en Chiclayo, Perú no mides la película, vívela, visita Perú ¿Te puedes ver si que quieres ver? ¿Te puedes ver? ¡M precon conceived este barco? ¡ NAVE y 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